¡Suscríbete al canal! De verdad que es que me parece súper atractivo y súper interesante. Es la secuela directa oficial de Agony, que por si no lo conocéis es un juego que, bueno, creo mucha polémica, fue muy censurado y prohibido en muchos sitios, ha tenido muchos problemas para ser distribuido porque era tremendamente violento, muy grotesco y esta es la continuación en forma de RTS, es decir, juego de estrategia de acción en tiempo real. Bueno, de estrategia en tiempo real, como podríamos decir. Y bueno, como digo, me ha enamorado la estética que he visto de los trailers y está ahora mismo en Kickstarter. Os dejo debajo del vídeo el enlace en la descripción para que podáis acudir al Kickstarter, lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y tenemos algunas imágenes para que os enamoréis del juego como me he enamorado yo nada más verlo. Están a puntito de alcanzar el objetivo, pero el audio estaba muy fuerte, quizás. Me ha enamorado visualmente, estéticamente. Recuerdo un poquito estéticamente quizás al rollo Hades, ¿no? Que fue un juegazo, o sea, el año pasado lo reventó el Hades. Bueno, hace ya dos años que salió. Pero, digamos, estéticamente, un juego, digamos, indie. Este, en este caso, desarrollado a través de un crowdfunding en Kickstarter. Y, como digo, visualmente es impresionante. Pero luego, el desarrollo del juego, como podéis ver, me ha recordado mucho a cosas como, por ejemplo, los mejores momentos, las mejores escenas, las mejores mapas de juegos como Starcraft, Starcraft 2, Age of Empires. Los mejores momentos de esos RTS están tan famosos, tan populares. Pero bueno, no estamos aquí para hablar, estamos aquí para ver y para probar. Vamos a ver un poquito la experiencia de juego dentro de este Agony Lords of Hell. Y para que os enamoréis del juego, tanto como me enamoró yo, nada más verlo visualmente, por supuesto, voy a colaborar con el Kickstarter. Quiero que este juego salga adelante. Está muy cerquita de conseguirlo, así que entre nosotros lo podremos conseguir. Bueno, por supuesto, lo que tenemos delante es una versión alfa, es decir, una pequeña demo que podéis descargar también en su página web para poder probar un poquito el juego ya en vivo, en acción. Y bueno, como podéis ver, nosotros somos este personaje de aquí que podemos controlar. Como podéis ver, recuadro y tal. Lo típico, la seleccionamos y nos movemos con el clic derecho. Con el clic izquierdo seleccionas en el mapa. Nos movemos con el cursor hacia los lados. Visualmente, como digo, el juego está muy bien. ¿Tienes zoom? Ah, sí, 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 tienes zoom. Se ve muy, muy, muy de lujo. Me tengo que acostumbrar. Hace mucho tiempo que no jugaba RTS y estoy, os lo juro, un poco... Ah, son aliados, son aliados. Digo yo, ¿por qué no puedo pegar a esta gente? Porque son aliados. Vale, aquí lo podemos ver bastante bien aquí a la izquierda. Tenemos a la protagonista, el personaje que estamos manejando, Vidilla, que antes Vidilla. Tiene mucha Vidilla este personaje. Y luego tenemos estos soldados, Mortar Warriors, como podéis ver ahí. Seleccionamos a los cuatro y avanzamos. Me gusta mucho el hecho de poder cambiar el ángulo de la cámara tanto como para acercarlo de esa manera. Me imagino que... A ver, obviamente, hay cosas... ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Estoy haciendo el típico de pulsar la barra espaciadora. Pulsar la barra espaciadora para que se me entre la pantalla, ¿no? Hay cosas que aquí parece que no está así o al menos no está configurado de esa manera. Oye, se me va a morir la Vidilla, ¿eh? Está a un toque prácticamente a morirse. Pues bueno, casi la liamos. De todas maneras, no estoy utilizando bien el control de los personajes. Vale, aquí, por supuesto, el típico de habilidades diferentes con diferentes teclas. La Q, la W, la E... Ah, vale, vale. Me gusta, me gusta. Está evolucionado. Es como... Bueno, tenemos aquí arriba los recursos. Por cierto, también no me había fijado los diferentes recursos, la población, etcétera, etcétera. Bueno, sí, sí. Como cualquier RTS típico. Nada que no conozcamos. Me gustaría que se pudiese centrar la cámara automáticamente. Me van a matar a la prota. La voy a dejar un poquito atrás y voy a dejar que luchen los otros personajes. Los tres guerreros que nos han dado, ¿no? Antes. Y de hecho ya la voy a dejar atrás porque está a uno de vida. De hecho, no sé si la puedo seleccionar y tiene algo de curación o algo. Bueno, estamos aquí inmersos en esta misión. He tenido que dejar totalmente atrás a la líder, a Vidilla, porque se me ha quedado literalmente a cuatro de vida, como podéis ver ahí. Así que voy con los tres soldados por delante. Y bueno, uno de los objetivos que tenemos que conseguir es derrotar a ocho enemigos. Llevamos ya siete. Nos hemos encontrado con nuestros sirvientes leales, que son estos tres sirvientes leales. Y ahora tenemos que encontrar a Nimrod, que Nimrod es el protagonista de este juego. O al menos de la primera parte de la campaña que vamos a poder descubrir inminentemente. Supongo que estaremos bastante cerca de conseguirlo. De momento, claro, lo que estaba comentando, el juego está totalmente en alfa, es decir, está totalmente en pañales, ¿vale? Esto es una pequeña demo. Vamos a juntar atrás a los personajes para que vayan todos juntitos. Me gustaría poder controlar, poder cambiar, por ejemplo, las teclas, la asignación de teclas en el teclado, pero no se puede. Por cierto, este soldado, este va más rápido que los demás, es distinto. Esto es una amazona, que la tenemos ya media vida. Aquí tenemos dos mártir warriors, como podemos ver ahí, que los tengo tocados, pero todavía vivos. Y no voy a exponer a esa vidilla, porque me da que si se muere, pues se acabó el tema, ¿no? Vale, vamos a matar a este soldado, es el último que nos queda, yo creo. Y supongo que en cuanto matemos a este enemigo, ya llevaremos ocho. Vale, esto aquí tiene pinta de que lo podemos romper. Por cierto, he colocado a mis guerreros en forma de ataque, ¿vale? En forma agresiva. La W. Ahí está. Es decir, que siempre que encuentren enemigos, atacarían. Creo que no podemos pasar de aquí, porque tenemos que... Vale, otra cosa bastante útil. Puedes pinchar directamente en la izquierda sobre el personaje que quieres que se mueva. Eso es bastante útil. A lo mejor es Vidilla la que tiene que atacar a esto. Bueno, como podemos ver, aquí a la izquierda, la propia Vidilla, el personaje protagonista que estamos manejando, tiene un hechizo que se llama Fireball, que podemos controlar con la letra Q, que podemos ver ahí. Entonces esta barricada roja que tenemos aquí delante, que no podemos atravesar, dice aquí el juego que la destruyamos con la bola de fuego. Vamos a ver si, poniendo el cursor... Ahí está. Pinchamos, bueno, o sea, clicamos la Q, se activa este círculo indicativo, disparamos la bola de fuego y ya estaría. Voy a volver a dejar a Vidilla un poquito atrás, porque si no veo que se nos va a morir. A ver si encontramos ya... Bueno, libera a los esclavos con tu nuevo poder. ¿Cuál es mi nuevo poder? Ahí va la W. Tenemos una W que libera a esclavos. ¿Estos son esclavos? Venga, va, perfecto. Vidilla, ponte las pilas. Libérame a este esclavo, por favor. Ven aquí y libérame a este esclavo. Espérate, ¿viene alguien por abajo? No, se ve una sombra por aquí abajo, como si un enemigo... ¿Veis como unas alas? ¿Sí? Ya hemos liberado a un esclavo. Pues hay que liberar, creo que 10. ¡Ah, este es Nimrod! Es Nimrod. No era un esclavo, es el propio Nimrod. Ya acercamos a Vidilla. Vale, vale, genial. Cámara fija, o para este juego creo que la cámara fija no tiene una tecla asignada, ¿vale? No se puede quitar o poner la cámara fija. No me había fijado aquí arriba a la izquierda. Tenemos mapa del... O sea, zoom o alejar o alejar... O sea, acercar o alejar el mapa del juego. Aquí pega un poquito de saltos con la cámara fija. Supongo que son pequeños problemas que tendrán que ir corrigiendo, ¿vale? Cámara fija, cámara de movimiento. Y hay un pequeño tutorial en el cual ni me había fijado, ¿no? Recursos. El recurso verde es basalto, que se puede recoger, como vemos, por aquí, ¿no? Que sería este aquí, el recurso verde. Vale, de acuerdo. Entonces, vale, vale. O sea, tenemos un pequeño tutorial con explicaciones en el cual yo ni siquiera me había molestado en entrar. Pero 18, 1 de 18, los enemigos que quedan restantes. Creo que esto es un sitio del cual podemos extraer recursos. Eso de ahí. Pero claro, supongo que dependerá de otros factores. Ah, me gusta mucho. Sí, creo que la cámara fija aquí es mucho mejor porque puedes clicar sobre directamente el personaje principal y moverlo. Moverlo en función de lo que te interese. Tentáculos que me indican que por ahí no podemos pasar. Vale. Fijaos en el minimapa, arriba a la derecha, hay como un punto que vemos... Ese bicho me preocupa bastante. Voy a quitar la cámara fija a ver si podemos movernos hasta aquí. Sí, efectivamente. Podemos mover la cámara hasta este punto, que es el becla, que no sé qué es, pero tiene muy mala pinta, ¿no? Que es en la parte de arriba. Ah, el mapa es mucho más grande de lo que parecía. Fijaos. El mapa que lo tenemos ahí arriba a la izquierda sigue aquí hacia la derecha. Vale, 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 vale. Interesante, interesante. Bien, bien, bien. O sea, nos lleva la cámara automáticamente directamente hacia donde nos interese. Y luego puedes clicar en el personaje. La verdad es que está bastante bien en cuanto a movilidad de cámara con respecto a muchos otros RTS que quizás no son tan... tan versátiles o tan fluidos. Aquí están los esclavos que estábamos buscando. Libéramelos, por favor. Cuidado que vienen enemigos. Por favor, quédate un poquito lejos. No, tú no, tú. Vete, vete. Que te matan, que te quedan cuatro de vida. Ah, es que viene una porilla. ¿Por qué? Me la van a matar. Me la van a matar. Vete de ahí. No se muere. Le quedó una de vida. Creo que como es la primera fase del tutorial, está pensada para que no se te muera la protagonista. Y yo queriendo huir con ella para que no me la matasen. Bueno, vamos a seguir liberando esclavos. Ahí está. Les he tirado la bola de fuego por ahora. Quería que estaba pulsando la Q y estaba la W y estaba pulsando la Q. Vale, liberamos por aquí. Esclavos. Perfecto. Voy a poner otra vez la cámara fija que va a ser bastante más cómoda. Me gusta mucho más la cámara fija. Al menos de momento lo que me gustaría es que supongo que se podrá poner a esta. A trabajar, bastardos. Por la gloria del rey Nimrod. Vale, ¿podemos controlar ya a Nimrod? Ya controlamos a Nimrod. Oye, Nimrod, ¿puedes trabajar? No. Y los esclavos pueden trabajar... Ah, bueno, espérate. Cuidado. Basalt Mine. Sí, sí, sí. Ah, que Nimrod en estos sitios fabrica o construye... Vale, entonces tenemos a Validia que tiene... Validia, perdón, que tiene estos hechizos. El hechizo de liberar esclavos. El hechizo de bola de fuego. Y luego tenemos a este señor que pone minas de basalto. Vale, la fábrica de basalto ya la habíamos creado con Nimrod. Y ahora tienen que venir los trabajadores y construirla y fabricarla. Ahora ya está hecha. Vale, ya tenemos la primera mina de basalto. Vale, ¿y entonces ahora qué? ¿Con la mina de basalto qué? ¿Produce ella sola? No. Hay que meter a los trabajadores dentro de la mina de basalto para que produzcan como en otros RTS del mismo estilo. Vale, Nimrod, vente aquí con tus amigos. Bueno, llevamos aquí uno... Llevamos un par de ellos que no son soldados, ¿verdad? Este y ese. Venid para acá. Vosotros vais a trabajar. Que para eso sois... Os hemos liberado de la esclavitud para que trabajéis, ¿vale? O sea, no para que os andéis como tonterías. O sea, genial. Os libero de la esclavitud para ser mis esclavos. Nimrod, por favor, construyeme... Ah, el Capitolio. El Capitolio. Ah, lo podemos construir donde queramos. Vale, genial. Entonces, Capitolio. Por aquí, al ladito de la mina de basalto. Y vosotros, dejad de hacer el vago y a trabajar. O sea, primero Nimrod elige dónde edificar y luego los trabajadores trabajan, ¿no? Como es lo normal. Bien, pues bueno, este siguiente objetivo que ya lo tenemos prácticamente completado. Send Nimrod to Capitol. Ven, Nimrod. Vente aquí a la capital. Al Capitolio, mejor dicho, ¿no? El ayuntamiento o, bueno, la sede central. Guau, qué animación más guapa, ¿no? Bastante chula. Bien. Build Moshpit. Venga, a ver. Nimrod, fábrícame un Moshpit. ¿Qué es eso? Vale, entonces ahora con Nimrod vamos a fabricar este edificio que yo creo que es para conseguir soldados, ¿no? El típico de conseguir soldados. Ahí como podéis ver, 0%. A ver si hacemos doble clic. Venga, trabaja de esclavo. Digo, hombres libres. Y los tentáculos nos harán daño, ¿no? Supongo. O simplemente no nos dejan pasar. Vale, no nos hacen daño. No nos queda ejército prácticamente. Se ha muerto todo. Este primer mapa, como estamos viendo, pues es todo un tutorial. Y por cierto, Nimrod está ahí sentado. Es espectacular el diseño. Crea 5 guerreros mártires. Vale, perfecto. Vamos a por ello. Vale, vale, vale. Era más fácil de lo que yo estaba pensando. Vale, creamos 5 guerreros. Training in progress. Vale. Pero no veo que avance el tiempo. No veo que avance la barra. Tendrán que trabajar los soldados, los esclavos, quiero decir. Para que produzca... Sí, efectivamente. Tienes que tener... Para que produzca la mina de basalto que aquí tenemos. Por cierto, con el zoom acercado... No se ve mucho mejor. Se ve mejor así con el zoom alejado, como se les ha visto en estos juegos. Tienes que tener trabajadores dentro de la mina de basalto para producir basalto, que es el recurso verde que tenemos aquí. Y tenemos que tener trabajadores dentro del Mosh Pit, que es el nombre de este sitio, para poder crear, fabricar, crear guerreros, podríamos decir, ¿no? Mártir warriors, guerreros mártires, ¿no? ¿El Capitolio para qué sirve? El Capitolio de momento no sirve para nada, pero claro, esto es como... En todos estos RTS siempre es igual. Tú en el tutorial aprendes cómo se crean tropas, cómo se crean edificios, pero la mayoría de sus funcionalidades no están activas, ¿no? Convierte más esclavos cercanos. Vale, pues vamos con la vidilla a buscar más esclavos cercanos. ¿Se habrán quitado los tentáculos? Se han quitado los tentáculos. Aquí pone 0 de 18 enemigos. Me imagino que hay 0 de 18 enemigos, ¿no? Ah, vale, si aquí arriba, a la izquierda del minimapa, aparece un objetivo. No me había fijado antes, seguramente antes también estaba. Y no me fijé que aparecía por ahí, ¿no? Por cierto, esta es la versión alfa, la 0.666. Vale. Ahí viene un montón de enemigos. No se me ocurrió, no se me ocurrió pensar que estos soldados... Me han matado a vidilla. Que estos soldados los habíamos creado por algo, ¿vale? Tendríamos que haber ido con ellos. O sea, que cuando te matan un personaje principal, muere durante un tiempo, pero luego resucita, ¿no? Vale, vale, perfecto. Eso, por ejemplo, pues no lo sabíamos. Esa es la primera vez que nos ocurre. Vamos con todos los soldados que tenemos. No son muchos. Y había un montón de enemigos aquí, pero espero que sean suficientes. A ver dónde nos ha matado a vidilla. Debe de ser más o menos por aquí. Vale, vale, que nos los hemos pasado. Pegaos, pegaos ahí. Luchad. Luchad, camaradas. ¿Se pueden suicidar? Pueden cometer suicidio los soldados. ¿Nos han matado todos? Bueno, no pasa nada porque vamos a crear más. Por cierto, ¿dónde está vidilla? Ah, vale, he vuelto aquí al Capitolio. Ah, vale, vale, perfecto. Entonces van al Capitolio cuando mueren. Los trabajadores que estaban trabajando aquí, no es que estuviesen trabajando. Es que se han convertido en guerreros. ¿De acuerdo? Esto es distinto y no me lo esperaba. Entonces entiendo que en el Capitolio se pueden producir más humanos. No. ¿Dónde se pueden producir personas? Venga, vamos con vidilla para adelante. Con esos cinco guerreros mártires que hemos fabricado, que hemos creado. Pero que sean suficientes. Estos enemigos, mira, aquí ya hay uno. Id a por él. Venga, están todos aquí. Gira la bola de fuego ahí. Pum. Adiós. A otra cosa. Vale, hemos conseguido retrasar a estos enemigos. A ver si por aquí hay más humanos a los que liberar. Efectivamente. Ojo, cuidado, enemigos. Vale, bolazo de fuego. Bien, hemos podido acabar reviriendo con ellos. Por favor, liberame humanos. Gracias. Y por cierto, el tiempo de... Ahí está, liberamelo todos. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Ya hemos liberado a todos los que había que liberar. Efectivamente. Ahora que ya sois libres, todos a trabajar. Y pum. Ya está. No quiero revelaros más del juego porque creo que es un juego apasionante. Y creo que va a tener muchísimo, muchísimo recorrido. Me ha gustado muchísimo lo que he visto en estos primeros minutos del juego. De la historia y de la ambientación. Así que ya sabéis, tenéis el Kickstarter que os dejo debajo del vídeo en la descripción. Por si queréis acudir a recibir más información acerca del juego. Si queréis apoyarlo. Y bueno, seguramente cuando el juego sea lanzado en su versión definitiva. Como yo lo voy a tener disponible. Pues vendrá otro vídeo un poco pues viéndolo, mostrándolo. O incluso a lo mejor lo juego en directo. Ya sabéis algún día en Twitch. Que estoy otra vez retomando los directos en Twitch. Así que bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Gracias por haberlo visto. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!